Gracias por ver el video. Y la página en inglés, yacoswell.net Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver la parasha número 26. Anoten parasha número 26. Y esta parasha se llama Shmeni. Es decir que para contar en hebreo, así, por ejemplo, si decimos primero, sería reshom. Segundo, ¿cómo sería? Segundo. ¿Cuándo digo Pesach? Sheni, exactamente. Entonces, los días de la semana no tienen nombres, sino siempre se dice día primero, día segundo, día tercero, sí, etc. Entonces, así son, digamos, en hebreo. Ahora, vamos a ver la parasha que va de Levítico, entonces esta parasha va de Levítico, capítulo número 9, del capítulo 9 de Levítico, 9, del 9.1, lógico, va hasta el 11.47. Vamos a aprender mucho hoy, amado Sahim. ¿Quieres aprender? Yo también. Bendito es el abacados. Vamos a aprender mucho hoy. Ahora. La Japtara es segunda de Samuel, capítulo 6. En Sukkot, por ejemplo, celebramos siete días y Shmini, el día octavo, que es Sinjatorá, Sinjatorá. Entonces, es la alegría de tener la bendita Torah y después vuelven a empezar otra vez el estudio de todas las parashot. Este año, primeramente, el Eterno lo vamos a hacer así. Ahora, para que se entienda por qué dice, si tú, ¿tienes Levítico 9, verso 1? Sí, vamos para allá. Vaicra, Levítico 9, verso 1. Vamos para allá, amado Sahim. Sí, que hace calor hoy. Sí, sí, bendito es el abacados. Hay que tomar agua para no deshidratarse. También nos sirve para desintoxicarnos. El sudor es bueno. 9, 1, ¿lo tienen? En el día octavo. ¿Pero por qué dicen el día octavo? Entonces, vamos a leer desde el 8, capítulo 8, 35 y 36, para que le entendamos, porque si no, no le vamos a entender. ¿Tienen 8, 35? A la puerta, pues, del Mishkan de reunión estaréis día y noche por siete días, siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe. A ver, todos el 36, amen. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe. Y entonces entendemos ya, porque dice en el Levítico 9, 1, en el día octavo, ¿sí? Ya enlaza, pues, enlaza. Porque si empezamos a leer desde el 9, en el día octavo, ¿de cuál? ¿O de qué? ¿O por qué? Entonces, estuvieron siete días apartados, consagrados totalmente. Ahora, día y noche, siete días dentro del Mishkan. Es que realmente es una consagración total. Miren, en el 8.33 está el Ehazdik, la consagración total. 8.36, 8.33. De la puerta del Mishkan de reunión no saldréis en siete días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, o sea, de su apartamiento. Porque por siete días seréis consagrados, estaréis apartados. Aleluya. Ahora, un consejo, un consejo. Lo he ministrado ya muchas veces, pero no basta con las veces que he ministrado. Apartémonos, amados. Apártate. Yo ya me aparté desde hace tiempo. ¿Qué es apartarse? A veces vengo a orar acá y guardo ayunos, pero sí es algo de eso. Pero más que nada apartar acá, en el pensamiento, en la acción. Entonces, el tiempo que tú perdías antes, o algunos de ustedes perdían antes de estar en Facebook, dedícate a orar. ¿Se escuchó? Ese es apartarse. Si uno no se aparta y uno sigue con la corriente del mundo, nunca se alcanzará a estar en Malhut. Tenemos que estar totalmente apartados, apartados. El Facebook solamente me ha utilizado, lo he dicho muchas veces, solamente para ministrar Torah. Ahora, entonces el mandato es para nosotros ahora, apartémonos. Apartémonos, pero de veras. Apartarse, de veras. Entonces, leímos el 9.1 y entonces al leer los versos anteriores del 8, ya tiene sentido. ¿Por qué está mandando ya el Eterno esto? Ahora, en esta parasha, anótenlo, por primera vez, por primera vez, Aarón sacrifica en su vida. O sea, es la primera vez en su vida que Aarón va a sacrificar. Recuerda que la Torá no lleva un orden cronológico. A veces en la Torá, vamos a ver esto después en otras parashot. Si nosotros, por ejemplo, vemos la Torá de una perspectiva así, real, a veces es 1, 3, 2, 5, 7, 8, así es en la Torá. ¿De acuerdo? No estoy cometiendo ningún pecado por esto. Es que no lleva un orden cronológico como tal, no es un libro de historia. Ahora, porque, vamos a leer el verso 2. Y dijo, en el día octavo, Moshe, el 1, llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro, su raya becerro, para expiación y un carnero para lo causo, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. A ver, ¿todos el 2 o mí? Ahora, ¿por qué un becerro? Por el becerro de oro. Tenía que ofrecer un becerro por el becerro de oro, por el pecado del becerro de oro. Por el pecado del becerro de oro. El Eterno no escogió otro animalito, sino un becerro. Ahora, esta parasha anterior de Baikra, ya la vimos. Levítico, vamos para allá. Levítico 4, verso 3. Levítico 4, verso 3. Vamos para allá. Tantito, amados. Levítico 4, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Si el cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahí está. Por eso tenía que ofrecer un becerro. Pero no nada más por ello, sino por el becerro de oro como tal. A ver, ¿todos el 4 o 3? Amén. Si el cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a la mano y el pecado de oro para expiación. Ahora, Aarón sabía esto. Fíjense, cuando está en el 9.2, vamos para allá al 9.2. Cuando dice, y dijo a Aarón, ¿quién dijo? Moshe. Toma del abacado un becerro para expiación. Por lógica, a Aarón le ha de ver temblado la voz, le han de ver temblado las piernas, le han de ver temblado hasta su cabello. Y esto, estoy hablando de una manera muy reverente, porque él sabía esto. Él sabía por qué tenía que ofrecer un becerro. Y pongámonos nosotros en las sandalias de Aarón. Bueno, pero veamos, cuando nosotros fuimos pecadores, porque ya no debemos de pecar, eso marca la Tanaj. Nos avergonzamos, sí, aunque ya fuimos perdonados, a veces nos viene a la mente alguna cosa que hicimos y nos avergonzamos. ¿O no? Y sentimos dolor. Ya fuimos perdonados, pero nos avergonzamos. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto, Abba? ¿Cómo es posible, Abba? Estaba yo ciego, o estaba yo ciega, puedes decir, Agot. Entonces, aquí Aarón tenía un dolor muy profundo en su corazón. Porque por ese pecado murieron tres mil. Anótalo. Por ese pecado murieron tres mil. La paga del pecado es muerte, dice la Tanaj. Siempre va a haber muerte cuando hay pecado. Y ahorita viene la idea de que siempre que se peca en algo, o sea, que por ejemplo una persona, lo decía yo en un tema de lluvia de ideas, en una borrachera mueren veinticinco mil neuronas. Muerte. Pecado. Tomar una borrachera. Muerte. Va a haber muerte siempre. La paga del pecado es muerte. No se muere la persona, a lo mejor. Pero veinticinco mil neuronas sí fácilmente mueren. Ahora, Aarón, tú sabes bien que él no murió. Entonces, es algo que doblemente le pesaba en su corazón. ¿Por qué no morí yo? Ha de haber dicho Aarón. ¿Y por qué murieron los tres mil? Pero eso ya lo expliqué, eso búsquenlo. Está en los cinco libros de Moshe. Eso ya está bien explicadito aquí. Ahora, vayan anotando estas ideas. Porque si no se olvida, amados, hubo tres mil muertos. Aarón sabía esto. Aarón sabía por qué tenía que ofrecer un becerro. Aarón pensó, yo no morí. Murieron tres mil. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Aarón no era perfecto. Porque era humano, como nosotros. Yahshua es perfecto. Él es el Kohen Gadol y a eso vamos a ir llegando despuesito. Ahora, el carnero, aquí cuando dice carnero, era para ascensión. Entonces, el primero era por el pecado, para expiación. Ya eso ya lo expliqué cuando vimos las ofrendas. ¿Recuerdan? ¿Sí? Omen. El carnero era para ascensión. Ahora, voy a ir hacia el 9.6. Recuerde que no vamos verso por verso porque ya están ministrados dos. Hay para Ashot y aparte están los cinco libros de Moshe. 9.6. Lo tienen. Entonces Moshe dijo, esto es lo que mandó Yahweh. Hacedlo y la cabo de Yahweh se os aparecerá. A ver todos. Omen. ¿Qué conclusión podemos sacar nada más de este paso? Anótenlo. Si estudio y practico Torah, tendré bendición. Es que el estudio es importante y la práctica es obediencia. Una gente puede saberse la Torah de memoria, pero si no la practica, no está siendo obediente, ¿verdad? Pero si obedecemos, entonces está, o sea, si estamos actuando, estamos siendo obedientes. Si estamos actuando, estamos siendo obedientes. Entonces, anotaron estudio de la Torah, ¿sí? Obediencia de la Torah, o sea, que es llevarlo a la práctica. Él no quiere oidores, ¿sí? No. Entonces, el Eterno quiere dos cosas, siempre pide dos cosas, estudio y práctica, estudio y práctica. Y la práctica es obediencia, es demostrar la obediencia al Eterno. Ahora, pongan atención, nueve siete, lo tienen. Y dijo Moshearón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces, aquí tenía una indicación más, porque esto mismo ya se lo había dicho en el nueve dos. A ver, analicemos. Nueve dos. Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Nueve siete. Y dijo Moshearón, acércate al altar. ¿Por qué lo leo así? Acércate al altar. ¿Saben por qué? Porque ya se lo había dicho antes, en el nueve dos. Y Aarón no se había acercado. Es lo que se ve claramente aquí, por eso se repite dos veces. ¿Qué es lo que le pasaba a Aarón? Anótenlo. Aarón estaba dudando. Aarón estaba dudando. Ahora, ¿por qué dudaba? Porque se sentía indigno. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Y nos sigue pasando a nosotros. Nos sentimos indignos de que el Eterno nos haya tomado en cuenta. ¿Verdad? O alguien se siente digno. ¿No se oye? No. Nos sentimos indignos. Entonces, por eso se repite dos veces acá. Es como si le dijera, lo voy a parafrasear sin quitarle ni agregarle al altar. Aarón, acércate, Aarón, acércate. O sea, como que lo empujara, digamos, lo animara a hacerlo. Entonces, Aarón estaba dudando. ¿Por qué dudaba Aarón? Ya lo tienes en tus apuntes. Se sentía que, estaba dudando, pero se sentía que, indigno. ¿Qué es lo que pensaría Aarón? Yo me pongo en su lugar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pensaría Aarón en ese momento? Él pensó seguramente que merecía la muerte y no ofrecer holocausto. Anótalo. Y eso es lo que tú y yo, la verdad, al menos los que tenemos uso de conciencia, porque hay gente que no. Pero tú eres hijo de Israel. Seguramente tú pensaste alguna vez, con este pecado yo merecía la muerte, Abba. ¿O no? Y por tu inmensa raja en vivo. ¿O no? Vaya, si alguien se siente muy caduoso, hablamos aparte, lo ministramos aparte, llamamos a algún malaj para que lo ministre, porque ya un roe va a ser insuficiente. Pero ciertamente todos nos sentimos indignos. Todos. Somos salvos por rajamín. Por su gran compasión, no por nuestras obras. Aleluya. Ahora, esto que nos enseña, anótenlo. Nos enseña no pensar. Fíjense muy bien lo que vas a escribir. Fíjense muy bien. No pensar que somos indignos y no hacer nada. Eso es lo que nos enseña acá. No pensar que somos, o sea, sí debemos de pensar que somos indignos, pero no quedarnos paralizados y no hacer nada. Tal vez si Moshe no hubiera animado a Arón, lo hubiera seguido pensando a Arón para ofrecer el sacrificio. Pero su hermano lo amaba y estaba ungido por el Oaxacodis, Moshe. Y entonces él animó a su hermano a hacer el sacrificio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ha de haber sentido? Entonces, a ver, para que no se nos vaya la idea. No pensar que somos indignos y no hacer nada. O sea, sí, somos indignos, pero no quedarnos paralizados y no hacer nada. Porque si no, entonces estamos estudiando Torah y no lo llevamos a la práctica. Entonces, no sentirnos indignos y no hacer nada. No sé si me di a entender, los confundí. ¿Somos indignos? Sí. Pero no por eso no hacer nada. Eso está mejor. ¿De acuerdo? Ahora, Elohim perdonó a Arón por todo lo que sepa. En primer lugar, porque vivía. Ahora, ¿qué resalta acá? Porque es una enseñanza de Rahamín y de eso vamos a hablar en Reshón, en Domingo, en Rosgodis. ¿Qué es lo que resalta aquí? Uno, el perdón de Elohim. Él es bueno. Dos, resalta la Rahem del Eterno en esta lección. Aquí. Resalta la Rahem del Eterno. Pero la resalta de una manera especial. Que un pecador ocupe el lugar más alto. En ese caso, Kohen Gadol. Fíjense muy bien la enseñanza, amado Sahim. Entonces, si yo estoy acá ahora ministrando la Estorá, no es porque yo he sido la gran cosa, muy bueno, etcétera, etcétera. El Eterno es bueno y nos perdona y nos da la oportunidad de servirle. Eso tiene que pensar cada levita, cada uno de ustedes que tiene un ministerio. No nos escogió porque fuéramos buenos, sino porque Él es bueno. Él es bueno. No nos escucha porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Entonces, aquí se resalta, ¿qué se resalta? El perdón del Adón, la Rahem del Eterno. Y de una manera especial, porque pone en el lugar más alto a un pecador, como en el caso de Aarón. ¿De acuerdo? Sí, como en el caso tuyo, como en el caso mío. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a primera de Yohanan. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Teshuvá, lógico. Teshuvá, hizo Teshuvá. Vamos a primera de Yohanan 1.9. Vamos para allá rápido. Vamos, vamos ahí, con ánimo. Primera de Yohanan 1.9. No nos quejemos de nada, ahorita estamos en Shalom. Aunque haya calor, aleluya. Y si estamos empapados, aleluya. Sí. Primera de Yohanan 1.9, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Todos? Amén. Con ánimo, con ánimo. Eso. Ahora, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 31, amados. Vamos a Jeremías 31. En el verso 34. Vamos para allá. Él nos perdona, pero tiene que haber un auténtico Teshuvá. A ver, voy a adelantarme un poquito a decirles unas cosas que después les voy a explicar en otras para Shod. Pongan atención, amados. Miren, cuando una persona se arrepiente, bueno, son siete pasos para ver si una persona realmente está arrepentida según la Torah. No según mis ideas. No voy a decir ahorita los pasos, los vamos a ver después. Cuando una persona se arrepiente y dice, sí, Yahshua es mi Adón, le voy a servir. No pasan ni siquiera dos días, sino segundos y viene la primer prueba. Y dice, pero si ya me arrepentí y ahora, ¿por qué estos problemas, estas pruebas? Eso lo hace el Eterno a propósito para probar si de veras fue arrepentimiento genuino o no. De inmediato, ¿a quién le pasó eso? ¿Te arrepentiste y te vinieron pruebas? Vino de la vaca 2, no del diablo. ¡Aleluya! Ya eso jamás se arrepende al enemigo. Entonces, uno se arrepiente, vienen pruebas. Rapidísimo vienen pruebas para ver si fue auténtico el arrepentimiento o no. 31, 34 de Jeremías, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a leer desde donde dice, porque perdonaré. ¡Omen! A ver, más fuerte, como si estuvieras hidratado. ¡Omen! Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, Aarón es el ejemplo del perdón de Elohim, anótalo, porque murieron tres mil, él hizo el becerro de oro, etc. Pero para eso vayan a los videos de los cinco libros de Moshe en esta área de Baikra, de números. Perdón, de Éxodo. Ahora, el Eterno perdonó Aarón y es un gran ejemplo del Arragem del Eterno. Bendito es su nombre. ¿De acuerdo? En pocas palabras, esto grábatelo y anótalo para ti que todavía tienes sentimientos de culpabilidad. Yo dije que nos avergonzamos, pero ya no nos debemos sentir culpables porque el Eterno Yahshua pagó la deuda. No es orgullo, eso está en las características de un salvo. Si no, la persona nunca sigue, nunca es libre, siempre está atada a Hasatán y a su comercial la reprenda con culpabilidad y todo el tiempo llorando y amargado y amargado después de 30 años de que el Eterno le perdonó. Eso es falta de conciencia, es decirle al Eterno, no creo en tu perdón. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? A ver, en el caso de Aarón es como si el Eterno le dijera, no pasó nada y lo levanta muy alto, coengadol, anótalo. Es como si dijera, eso es para ti, aplícatelo a ti, no pasó nada. Ahora, si hubo un auténtico arrepentimiento aquí, ¿de acuerdo? Si no hubo un auténtico arrepentimiento, nada más no hay eso. Vamos al Salmo 25, vamos al Salmo 25, verso 7. Y es que Él es bueno y nos perdona de veras. Ahorita gózate, gózate, porque después vendrá la cuarta luna roja y después de la cuarta luna roja ya no sabemos qué vaya a pasar. Por eso disfruta ahora que puedo, podemos. Y después también, a pesar de la tribulación. Dice 25, verso, en el Salmo 25, verso 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu rajem. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahweh. A ver todos, amén. Es que todos fuimos terriblemente pecadores, todos, sin excepción. Vamos otra vez a Bahicra, donde estamos, en la parasha. 9.22, vamos para allá. Vamos a dar un saltito, por así decirlo. Bueno, entonces, en el 9.22, ¿sí? Aleluya. Bueno, Él ofreció de todas maneras el sacrificio, ya. Aquí tú ya lo has leído varias veces. Ahora, vamos al 9.22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de Shalom, descendió. Y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la cabod Yahweh se apareció a todo el pueblo. Entonces, a ver, en la primera vez, cuando sale Aarón, en el verso 22, la cabod, la gloria, para que se entienda, para los nuevecitos, no se hizo presente. Pero dice el verso 23. Y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la cabod Yahweh se apareció a todo el pueblo. Entonces, en el verso 22, la bendición surgió de efecto, pero no se hizo presente, la cabod del Eterno. Verso 23, se hizo presente, la cabod del Eterno. ¿Es así? Bueno, él alzó sus manos. Después, alzó Aarón sus manos. Por eso, alzamos nuestras manos para vencir. Tú levantas tus manos para vencir a tus hijos. Y el que está encargado de una congregación, etcétera, debe levantar sus manos. Y entonces, da la bendición. Damos la bendición también, porque el Eterno bendiga el vino, el pan, todo lo que vamos a comer. Ahora, dice que alzó sus manos. Entonces, él es el Coen Gadol. Ya, acá, acá. Anótenlo. Él es el Coen Gadol. Entonces, ya levanta las manos. Pero voy a explicar ahorita por qué no se presentó la cabod del Eterno con él solo, sino que tenía que salir Moshe. Vamos a Lucas. Bueno, anótenlo, anótenlo. Los espero, los espero. Vamos a Lucas, amados, aquí en Lucas. Bendito eres, Abacadosh. Bendito sea tu nombre. No te vayas a apartar de Yahshua, amado. Hay muchos ataques y mucha mala propaganda contra el Eterno, Yahshua. No, no, no permitas eso. Lucas 24. Vamos para allá. Lucas 24, al final. Versos 50 y 51. Y ha resucitado. Él es el Coen Gadol, Yahshua. Y lo sacó. ¿Tienen el verso 50? Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba a los Shamaín. Entonces, alzar las manos debe hacerlo todo aquel que es autoridad. Tú eres autoridad en tu casa, papá. Tú eres el Coen ahí, en tu casa. Y si no, entonces la mamá. Si no, no hay papá. La mamá. Pero hay que alzar las manos. Es señal de bendición, señal de victoria, más bien. Ahora, dice aquí que alzó sus manos y se fue. Él ya aquí es el Coen Gadol. Yahshua es el Coen Gadol. Al que le tocaba, por así decirlo, ser Coen Gadol antes que a Yahshua era a Juan. A Yohanan Benzakariyahu, a Juan el Bautista. Pero él se apartó debido a tanta promiscuidad y tanta corrupción en Yehushalayim. Entonces, es como si yo lo expliqué en un audio que le titulé La historia se repite. Búsquenlo y escúchenlo. Y entonces, es como si Yohanan, por así decirlo, le pasara la estafeta a nuestro Adón, Yahshua, a Mashiach. Pero lógico, le tocaba a él, a Yohanan y, desde luego, a Yahshua. Ahora, vamos otra vez a Levítico, Levítico 9, perdón. Levítico 9, vamos para allá, Amado Sahim, 9.23. Ahora, vamos a recordar lo que estábamos viendo. ¿Por qué no se apareció la caboz cuando bendijo Aarón? Si era el Coen Gadol. ¿Y por qué cuando sale Aarón y Moshe, o Moshe y Aarón, sí se aparece? ¿Tienen el 23? Y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la caboz de Yahweh se apareció a todo el pueblo. A ver, desde y la caboz, o men. Ahora, en el verso 23, están juntos, lógico, tú ya lo viste, Moshe y Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué se presentó la caboz? Anótelo. Porque representan al Mashiach. Yahshua. Acá. Representan al Mashiach. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, sale Aarón como Coen Gadol y no pasa nada. Más que la bendición, que es importante. Pero se presenta la caboz cuando sale Moshe y Aarón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Contra Moshe y Aarón. No nada más se rebelaron contra Aarón, sino contra Moshe y Aarón. Ahora, pueden poner en sus apuntes, si quieren. Moshe. Profeta y representa, representa, es una manera, al Mesías como rey. Es un prototipo, pues. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Aarón, como Coen Gadol. Entonces, a ver, en varios estudios, que después vamos a ver, y ya vimos algunos. Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David. Él es Coen Gadol. Él profetizó. Él viene como rey. ¿Aleluya? Sí, y Aarón viene como rey. Ahora, vamos a Deuteronomio tantito, amados. Por favor, vamos para allá. Deuteronomio 33. Vamos para allá. Deuteronomio 33. 33, vamos para allá, en el verso 5. Jerusalén es Israel, es igual. ¿De acuerdo? ¿Sí tienen Deuteronomio 33? Verso 5, dice, Y se fue en Jerusalén cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y fue en Jerusalén, perdón, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Bueno, ahora, dice aquí, en el capítulo 33, está la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Elohim, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Yahweh vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares, 10 millares de Kadoshín, con la torada de fuego en su mano derecha. Ya llegaremos allá y explicaremos. A un amo a su pueblo, todos los congregados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y cuando Moshe nos ordenó una Torá, como heredada la Kihilad de Jacob, y fue rey en Jerusalén. Esa es una profecía para Yahshua, en Yahshua más bien. Ahora, a ver, vamos otra vez a Levítico para que entendamos y entonces vamos a seguir adelante. Levítico 23 y 24, 9, 23 y 24. Levítico capítulo 9, perdón, verso 22 y 23. A ver, Aarón, Coengadol, ¿puedes repetir, por favor? Moshe, profeta. Y luego representa, es el príncipe después del pueblo, ¿sí? Era príncipe de Egipto, pero después príncipe de Israel. Príncipe es autoridad en pocas palabras. Ahora, Coré, en la rebelión de Coré, ya lo veremos cuando lleguemos al libro de Números, es como dijera, es como si dijeran esto. A ver, pongan atención ya, con esto vamos a quedar más aclaro y pasamos a un punto siguiente. Es como si Coré y su séquito dijera, creemos en el Eterno, pero no creemos en Mashiach. Es lo que está sucediendo hoy y toda esa idea satánica para contaminar a la gente. Creemos en Elohim, pero no creemos en el Mashiach. Qué terrible, ¿no? Y es a lo que están arrastrando millones ahora con ese tsunami del que sigo diciendo que esto va a causar mucho daño en los que no estén firmes. Eso es, ese es en resumen, pero lo vamos a profundizar cuando lleguemos allá, a la parasha de Coré. Creemos en el Eterno, pero no creemos en Mashiach. ¿Por qué es eso? A ver, porque Moshe y Aarón en el verso 23 salieron y el acabo de Yahú se apareció a todo el pueblo, porque Moshe y Aarón juntos representan a Mashiach, prototipo de Mashiach, Coen Gadol, profeta y rey. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Omen? Aleluya. Ahora entendemos, a ver, vamos a Hebreos 10 para que no perdamos la ilusión. En Hebreos 10, y cuando lleguemos ya vamos a ver esa carta de Hebreos, uno de estos próximos miércoles, en Hebreos 10. Ahora entendemos por qué dice así, en el verso 26. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Sí? 10, 26 de Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en el verso 29, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue apartado e hiciere de afrenta al Ruach de Rahem? Entonces, a ver, la rebelión de Coré es esa. Creemos en el Eterno, pero no creemos en el Mashiach. Creemos en el Elohim, pero no creemos en las autoridades que ha puesto el Elohim. Es lo mismo, ahora, es lo mismo. Se vuelve a repetir la historia, amados. Ahora, vamos al Salmo 133. Vamos para allá. Recuerda, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Vamos al Salmo 133. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que vivamos en Shalom como ajín, como hermanos. ¿Sí? Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los ajín, los hermanos, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestidos, vestiduras. Como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Etción, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¿Dónde envía bendición? Donde hay shalom entre los hermanos. ¿Dónde envía bendición el Eterno? Donde hay shalom entre los hermanos, entre los ajín. Ahí es donde envía bendición. No donde hay pleitos y discordias y nada de eso. No, 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 no. Ahora, vamos otra vez a Levítico 9, verso 24. Sí, me dice en un homen. Bueno, dice, y salió fuego delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, exaltaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué pasó aquí? Fuego consumidor directamente del Eterno. Ellos no lo prendieron. Fue el Eterno el que mandó fuego. Ahora, ese fuego consumidor de las ofrendas no es un fuego de ira. Vendrá el fuego de la ira. Aquí está demostrando el Eterno, y anótenlo, que estaba contento. Estaba contento, estaba contento, Yahweh, bendito es su nombre. Estaba contento con todos los sacrificios, con la actitud de Aarón, de haberse acercado al altar y ofrecer el becerro. Él estaba contento. Ese es el fuego consumidor, porque confunde, en verdad, se confunde a veces. Fuego consumidor, pero no es de ira, es de amor. No sé si me doy a entender. ¿Consumió la ofrenda? No se oye. ¿Consumió la ofrenda? Sí. Consumió la ofrenda, entonces es un fuego consumidor de las ofrendas. Y significa que Yahweh estaba contento con todos los sacrificios. Ahora hemos explicado que hay ofrendas de toda Gavá, etcétera. Que el Eterno siga mandando fuego de su bendito Rojacodes, porque él esté contento con lo que estamos haciendo. ¿Se escuchó? Sí se escucha bien, Nah. Sí se escucha, porque como que no siento que. ¿Aleluya? Entonces, a ver, que él esté contento y envíe fuego de su bendito Rojacodes, porque él esté contento. Que no estemos en discordias, en pleitos. Que seamos derechos. ¿Aleluya? ¿Sí se escucha? Amén. Ahora, vamos a Proverbios. Miren, quiero mostrarles esto porque es muy importante. Vamos para allá. Proverbios, Amas. Vamos para allá. Vamos a Proverbios. Yo creo que el calor te agotó mucho. ¿No tomaste suficiente agua hoy? No, no tomaste agua. Vamos a Proverbios 15, verso 8. Entonces, cuando alguien exalta, pero está en pecado, uf, cuidado. Qué ofrenda de toda cabana y nada. No, el Eterno lo ve mal. Eso. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. A ver, todos. Ahora van a leer nada más los varones. Amén. Entonces, si alguien viene y dice, voy a ofrecer, es un decir, una ofrenda de toda cabana, pero está impíamente. ¿Qué toda cabana y qué nada? No, no, no. Mejor tiene que hacerte Shubá. Ahora, vamos a Proverbios 21. Vamos para allá, Amados, aquí. Con gozo, rápido. Proverbios 21, verso 27. Ahora, vamos a aprender algo más acá. O sea, ya vimos que el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, pero más cuando se hace con maldad. Porque hay gente que lo hace así. ¿Sí tienen Proverbios 21? 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? A ver, todos. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¿Qué es eso de maldad? Sabiendo que la persona está en pecado, que es un lujurioso, etcétera, lo que tú te imagines, lo que tú quieras. Y viene y exalta y levanta las manos, eso es peor todavía. Acumula ira para el día de la ira. Porque si lo hace con maldad, ya premeditado todo, etcétera. Eso, si alguien viene y tiene torpezas todavía, etcétera, el Eterno tenga rajem de él, tendrá rajem de él más bien. Pero alguien que, sabiendo que está en pecado, que es un chismoso, un la shonjará, etcétera, que hace la shonjará y difamación contra los hermanos, levanta mal testimonio, etcétera, difamaciones, etcétera. Y levanta sus manos, eso el Eterno lo toma totalmente como una abominación y es peor, se acumula mucho juicio. Voy a hacer un paréntesis acá. Pongan atención a esto. Por favor, aquel que no tenga su vida, limpia, límpiele rápido. Porque si no, ¿para qué vienes a exaltar? O allá igual, tenemos que exaltar bien, pero que estemos en Kedusha total. ¿De acuerdo? ¿Se escuchó? Bueno, vamos a Coelet, Coelet, Eclesiastes, Coelet 5.1. Que el Eterno bendiga mucho esta quejila, local de gozo y paz. Que el Eterno bendiga a cada jod que participó de una manera activa en las fiestas. Que tú a veces no danzas por estar en guardia, en seguridad, en orden. El Eterno te va a bendecir. Los amados a alguien que estuvieron en una área, en otra área, etcétera. El Eterno te va a bendecir. Para cabo del Eterno lo digo. Los amados a alguien que vinieron de fuera, se fueron contentos. Se fueron muy contentos. Cuando yo me despedí de ellos hace ocho días en Shabbat, fuera de Shabbat, se fueron muy contentos. Pero no nada más me agradecían a mí. No, en primer lugar al Eterno. Sino decían, Roe, qué hermosa quejila. Entonces, que sigamos así y aún mejor. Dando testimonio para los hermanos que nos visitan. ¿De acuerdo? Que aún todavía tenemos visitas. Aleluya. Ahora, Coelet 5.1 Cuando fueras a la casa del ojín, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A ver todos. Amén. Cuando fueras a la casa del ojín, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En pocas palabras, esto es así. No se sienta nadie ofendido en especial. Así se ministra desde un principio en esta quejila. Aquellos que pierdan el tiempo, mejor no vengan. Es lo que quiere decir acá. Mira, cuando fueras a la casa del ojín, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es que desgraciadamente a veces viene gente que no está totalmente consagrada y entonces no solamente se contamina a él más de lo que ya está. O sea, está maldiciéndose más de lo que ya está, sino que contamina a otros. Eso es a lo que se refiere acá. O sea, aquellos que pierden el tiempo diciendo voy a la casa de oración, voy a la quejila, mejor no vengan. Es mejor, es mejor, es mejor no acumular ira. Vamos a Isaías, vamos para allá en Isaías 58. Y eso es a lo que se refiere acá, que cuando guardemos Shabbat, así lo guardemos bien. Bien guardado el Shabbat. Isaías 58, verso 13. ¿Por qué? Porque si se dice voy a la quejila a guardar el Shabbat y aquí dentro, aunque fuera allá afuera, pero aquí adentro se hace la shonjará y difamación. No, eso es, hacen mal, están haciendo muy mal, están acumulando más ira. Isaías 58, verso 13. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día, cada dos, y lo llamares delicia, cada dos, glorioso, exaltado de Yahweh, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces el 14 te deleitarás en Yahweh. Y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y fíjate, ya vimos en versos anteriores, invocarás a Yahweh y él te dirá, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? Y en pocas palabras, bendito es el abacados. Si quieres bendición espiritual en tu alma, en tu cuerpo, que tengas fruto de almas, que te vaya bien en tu negocio después del Shabbat, etc., busca, dice Yahshua primeramente, el malhud, el reino, y entonces todo lo demás es añadido. No, pero buscarlo de una manera genuina, no hipócrita, busquemos todos genuino, ¿de acuerdo? Entonces el sacrificio de los necios es esto también, vienen al Shabbat, pero están haciendo la Shonjara, eso es un sacrificio de los necios, lo toma el Eterno como un sacrificio de los necios. Vamos, lo va a tomar así pues, no lo va a tomar para bendición, para tu bendición. Vamos a Levítico otra vez, Levítico, vamos a pasar a Baicrá, Levítico, ahora vamos al capítulo 10. ¿Sí lo tienen? Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh, los quemó y murieron delante de Yahweh. Ahora la explicación ya está en los cinco libros de Moshe, pero quedamos que íbamos a ver la Torah como con lupa, como verlo más profundo. Ahora, voy a decir unas palabras y ahorita si gustan lo anotan. Estos dos varones, estos dos cuanín, no eran unas personas cualquiera. Fueron instruidos desde niñitos en Torah y para servir al Eterno. Ahora anótenlo, no eran cualquiera, fueron instruidos desde niños, porque eran hijos de Aarón. Yo he dicho que cuando he leído ciertos pasukim, ciertos versos de la Tanaj, sí me dan ganas de llorar y uno de ellos es este. Ya lo he explicado. Pero aquí me refiero que eran cuanín, que fueron instruidos desde niños, que eran hijos de un personaje, de Aarón, de un llamado del Eterno, de un coengadol, del primer coengadol. En cuanto a la Torah, porque Melquisedec, ya vamos a ver después. Entonces, en un momento, en un momentito, lo perdieron todo. No perdieron un ministerio, no se les puso en disciplina. Yahweh los mató. Él creyó conveniente hacer eso y estuvo bien, porque él es el rey. No los pusieron en disciplina, ¿te das cuenta cuánta madurez nos falta a todos? No los pusieron en disciplina. Ni siquiera eso. Directamente a la muerte. Ahora, si pudiéramos haber estado ahí en la escena, yo diría que en un abrir y cerrar de ojos, murieron. La tradición verdadera judía, y lo vamos a ver porque concuerda con la Torah, dice que ellos entraron borrachos, en pocas palabras, para que se entienda. Se embriagaron y entraron al Mishkan. Anótenlo, pero ahorita lo vamos a ver en la Tanakh. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que sí es tradición judía verdadera? Noa, Noé se embriagó, pero no murió. Pero él, aunque tuvo un papel importante, aquí la cuestión es que según es el llamado para hacer ciertas cosas, va a ser lo que el Eterno va a demandar a la persona. Imagínate nosotros que tenemos un ministerio, que allá igual, acá, cada hermano es importante en un ministerio. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Aquí se embriagaron. Noé se embriagó, pero no murió. Pero no murió porque él tenía, en primer lugar había cumplido ya su comisión del arca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí recuerdan eso, ¿verdad? La Parashah Noach, no sé si la vimos completa, pero está grabado en internet. Ahora, anoten esto. La responsabilidad es mayor, mayor es la demanda de Yahweh. La responsabilidad es mayor, mayor es la demanda de Yahweh. Si la responsabilidad es mayor, mayor va a ser la responsabilidad, la demanda, perdón. A ver, repitan eso, amados, alguien. Amén. La responsabilidad es mayor, mayor es la demanda de Yahweh. Ahora, ¿cómo decimos esto de la embriaguez? Vean, el verso 8, 10, 8, ¿lo tienen? A ver, díganme un homen. Aleluya. Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan. Ahí está, de reunión, para que no muráis. Ahí está ya. Ahora, le quedaban Eleazar e Itamar, estatuto para siempre, será por vuestras generaciones. Para poder discernir entre los kadosh y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Porque borracho, una persona borracha, no disierne prácticamente nada, es más si ya está en más grado de embriaguez. Ahora, ¿qué es lo que pasó con estos dos jóvenes? Es que te digo que sí dan ganas de llorar, porque hijos de Aarón, no eran hijos de cualquier persona. Cualquier persona también es importante, pues, pero en este caso, te he dicho, la responsabilidad es mayor, mayor es la demanda. Hijos del Coen Gadol, desde niñitos preparados para esto. Y por un descuido lo pierden todo, la vida. Entonces, ebrios hicieron cosas no correctas. Anótenlo. Ya ebrios hicieron cosas no correctas. Y es triste, es lamentable eso. Hicieron cosas no correctas. Entonces, nosotros por eso en Shabbat tomamos una copita de vino, y es simbólica, chiquita. En las cenas, tal vez, de pesa, hizo dos, tres, pero hasta ahí nada más. No más, no más, no más, no más, no más. Yo nunca había sido alcohólico, y más los que fueron alcohólicos. ¿Cómo van a estar tomando? Hay alguien que se toma media botella de vino, una botella de vino. No es correcto eso, no es correcto. No, porque si no se empieza a hacer cosas incorrectas, y el Eterno, miren todo lo que pasó. Ahora, vamos a leer y vamos a proyectar ahorita en breve unos videos, por todo esto del Mishkan, etc. Vamos al 10, verso 2. Y salió fuego delante de Yahweh, y los quemó y murieron delante de Yahweh. ¿Sí lo tienen? Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón cayó. Y él guardó silencio. Ahora, anótalo, porque te lo ministré en otra parasha, pero ahora quiero que lo anotes, por favor. El mayor grito es el silencio. El mayor grito es el silencio. A ver, ahora vamos a analizar. Dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Él está hablando que su nombre será exaltado, no tanto que él necesite ser más K2, porque él es tres veces K2. Entonces, si tú te acercas y yo me acerco, hagamos las cosas bien. Demos buen testimonio aquí y allá afuera. Porque si no, entonces, estamos vituperiando el nombre de la K2 y nos puede caer juicio. Ahora, y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y más cuando se trata de líderes. Alguien que es líder se acerca a Yahweh. Entonces, Yahweh, bendito es su nombre, exalta su nombre, es conocido entre el pueblo. Pero si un líder falla, no es como si fallara un congregante que no tiene un ministerio. Esa es la diferencia. Aunque es importante también cualquier congregante. Pero alguien que tiene un ministerio, aquí estoy viendo varios hermanos que tienen ministerio. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Por eso dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Pero mi nombre será exaltado. Y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón cayó. Ahora, vamos a ver Isaías. Y ahorita ya entraremos. Vamos para allá, Isaías, amados Sahín. Isaías 53. Vamos para allá, amados, por favor. Isaías 53. En el verso 7. Yahshua, bendito es su nombre. Vamos a aprender mucho sobre nuestro abacadosh. Isaías 53. 7. Lo tienen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por eso decía yo que el mayor grito es el silencio. Y el Mesías, Yahshua, Yahshua Hamashiach, guardó silencio. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo de Aarón y por qué eso? Aarón como Kohen Gadol era un prototipo del Mashiach. Anótenlo. Aarón como Kohen Gadol era un prototipo del Mashiach. Hasta ahí vamos a dejar la administración. Aarón como Kohen Gadol era un prototipo del Mashiach.